Sí, así es, bueno, se podría hacer un balance, digamos, positivo, por un lado, más que nada por la promoción que hubo por parte de Santa María, como se mostró al país, hubo bastante publicidad, promoción, que es lo que necesitamos nosotros para desarrollarnos turísticamente o despegar turísticamente. Bueno, la organización también hay que destacar, la gestión es realizada por el municipio también, el sector privado estuvo a la altura de las circunstancias, bien preparado, no tuvimos quejas, desconozco de alguna queja, por lo que pregunté a mis colegas, estuvieron bien, pero lamentablemente no vino la ocupación que esperábamos, esperábamos mucho más gente, ¿no? Pues yo decía, dentro de todo es positivo, porque demostramos que Santa María está para mucho más, tranquilamente podríamos traer un Dakar acá y no se nos cae un pelo a nadie, en general, ¿no? Digo, toda la comodidad en sí, el municipio, el sector privado, todos están, digamos, preparados para recibir este tipo de competencia de alto nivel, ¿no? ¿Pudo contactarse con los hoteleros para ver cómo anduvo la plaza hotelera? Sí, justamente ayer estuvimos hablando con los hoteleros, nosotros siempre que termina un fin de semana largo, unas vacaciones, o semanas santas, siempre estamos llamando al otro día, nomás haciendo ya los balances, ¿no? Bueno, a excepción de tres hoteles en la ciudad que estuvieron colmados, el resto trabajó dos hoteles en un 60% y el resto rondaban el 20% o el 30%, nada más, o sea, baja la demanda y la ocupación, o sea, no sobró lugar, lamentablemente, digamos, no hubiera gustado de que esto esté colmado. Por supuesto, no tiene nada que ver la organización, el municipio, nada, no vamos a obligar a la gente a que venga en más. Además, aparte también los competidores, como ustedes podrán ver, no ocupan las plazas hoteleras, ellos vienen, se mueven en sus camiones, en sus casas jodantes, en su motorhome, entonces ellos duermen directamente ahí, cocinan ahí por lo que pudimos ver, ha visto algunos ya hacer un asadito, lo de eso, y eso es lo bueno, lo que nos permitió, digamos, que se ocupe la plaza hotelera en su totalidad, como esperábamos. Pero, como te digo, positivo porque el sector privado, bueno, años ha invertido muchísimo en Santa María, haciendo, bueno, los campings, los hoteles, las cabañas, y demostramos que estamos a la altura de una capacidad enorme para albergar este tipo de competencias, estamos preparados, ¿no? ¿En cuanto a la movida en lo gastronómico? Sí, mira, yo en lo personal tuve movimiento el viernes a la noche y sábado a la noche. De ahí durante el día no, porque obviamente ellos están en el campo, digamos, corriendo, ¿viste? Por eso no se ve movimiento durante el día, digamos, perdón, gastronómico. Hablé con mis colegas y ellos también durante las noches tuvieron un poquito más de movimiento. A mí me gustó muchísimo salir el sábado y el viernes a la noche, pasar por los bares de la plaza, por mis colegas, y ver que estaban atendiendo, ¿sí? Sí, esto demuestra, porque esto en Catamarca, en pocos lugares se puede hacer esto. Vos te vas a llegar hasta Belén a las 11, 12 de la noche, ya no tenés dónde comer, ¿no? Acá no, acá hasta las 2, 3 de la mañana estuvieron todos atendiendo, acá a las 7 de la mañana ya te podés sentar a desayunar en un bar. Entonces, eso es una virtud grande que tenemos nosotros, una ventaja grande que tenemos los santamarianos. Así que, bueno, a mí me gustó sinceramente verlo a mis colegas a las alturas de las circunstancias para este evento. Lo deja satisfecho, entonces, lo que dejó la competencia. Por ser primera vez que se hace una fecha como esta, quedan satisfechos. Exactamente, más allá de lo negativo que esperábamos, mucho más y vino menos, pero lo bueno, Marco, que nos probamos. Yo creo que el municipio también ha visto, se pone en meta, se plantea en meta. Me gustó la organización del municipio, la prolijidad con que se movieron, bueno, por parte del municipio, y yo creo que eso ha sido tanto un desafío para ellos, no era el desafío en sí dar la vuelta a Santa María, sino también era un desafío para nosotros, ver si podíamos con esto. Y sí, ampliamente, ampliamente lo superamos, las expectativas nosotros. Además, Marco, un precedente en que los pilotos ya conocen lo que es Santa María. Sí, sí. Bueno, el año pasado, justo para esta fecha, vos me hiciste un reportaje, Marco, y justamente estábamos renegando esto, porque siempre la veíamos pasar, la veíamos pasar, que no se alojaban, que no venían. Bueno, ahora vinieron, y sí, ya los pilotos conocían, se los tengo entendido, muy buenos comentarios, que se los recibo bien, la gente muy amable, cordial, les gustó toda la organización, toda la movida que hubo. Pues te digo, fue un desafío más para nosotros que para los pilotos, ¿no? Tanto para el municipio como para nosotros, los privados, y estuvimos a la altura de las circunstancias, en la medida de la poca ocupación, pero de la baja ocupación, perdón, pero fue bastante positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!